Nos encontramos con Emma García, presentadora de Hombres, Mujeres y Viceversa. No, 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 mujeres, hombres y viceversa. Ah, bueno, mujeres, es que es discutible eso, la gente por la... No, siempre las mujeres antes. Esto sí no se discute. Mujeres, hombres y viceversa. Bueno, lo primero, queríamos felicitarte por formar parte de este gran equipo que lleva ya, nada más y nada menos que 25 años, que se dice pronto, ¿eh? No, 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 cómo pasa el tiempo, ¿eh? Porque claro, echamos la mente y la vista atrás y dices, pues yo estaba en mi casita, ella de 25 años y yo llevo 13 en la cadena, 13 años que ya está bien, ¿eh? ¿Cómo recuerdas esa llegada? Uf, había tantas cosas en mi cabeza y tantas ganas de disfrutar de un programa con el que me encontré. Además, yo he contado muchas veces que estaba en Euskal Televista, en ETV, terminé un viernes en directo y un lunes en directo me vine aquí a hacer el programa a tu lado, entonces me temblaban mucho las piernas antes de entrar y cuando entré me dejé llevar. Y bueno, tú que has presentado varios programas, si tuvieras que escoger uno de ellos, ¿cuál sería? Bueno, o dos, por ejemplo, dos que hayan marcado porque has pasado por el juego de tu vida, que nos dio muchísimos momentos. Sí, sí, ese lo dejamos ahí ya, ¿eh? Hubo mucha tensión, me medí en la tensión y fue efectivamente fuerte, ¿no? Hombre, tengo que decir a tu lado los cinco años y pico que estuve ahí, donde aprendí muchísimo y me tengo que llegar con Mujeres, Hombres y viceversa, donde el otro día, no sé si era en Fórmula Televisión, donde leía que llevamos siete años ya, o sea, siete años ya o casi siete años y dices, claro, yo cuando me senté en las escaleras me senté con muchas ganas, pero nunca pensé que iba a cumplir años y años y años y que íbamos a disfrutar tantísimo, ¿no? Porque yo creo que lo bueno de un programa que lleva tanto tiempo es que se puede reinventar, se puede renovar y que está en plena forma, ¿no? Recordamos aquellos inicios con Efren, con Soraya. ¿Cómo ha evolucionado, ya no solo Mujeres, Hombres y viceversa, sino un poco Telecinco, desde que tú llegaste aquí? Uf, es que en todos estos años, yo creo que al final está claro que Telecinco tiene una parte de diversión absoluta y que por eso la gente lo elige. Estamos en un momento que necesitas una vía de escape y necesitas encontrar cosas que ocupan tu mente sin tener que pensar mucho. Y luego está la parte informativa, ¿no?, que es la otra columna vertebral. Y en cuanto al programa te diría que vamos haciendo cosas sobre la marcha, empezamos muy tiernos, muy románticos, creyendo mucho en el amor y luego ya nos agamberramos un poco, ¿no? Quizá porque la gente ya controlaba un poco el programa, ya quería fama, ya veía lo que había detrás. Y ahora estamos en el momento de que somos conscientes de que está la fama, de que está el trono, de que está de todo lo que hay detrás de la popularidad, pero que controlan todo eso menos los sentimientos. O sea, que estamos ahí ficti-ficti. Vamos a ver cómo termina. Pues nada, muchísimas gracias, Emma, y muchísimos éxitos que continúe así. Oye, muchas felicidades para vosotros, ¿eh? Que 11 años son muchos años. Que sigáis así y que yo lo vea. A ver si llegamos a los 25. Seguro, seguro que sí. Gracias. Adiós.